Este jueves dejan de circular los automotores con engomado verde y terminación de placas 1 y 2 por las 16 delegaciones de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México. De acuerdo con las nuevas restricciones del programa Hoy no Circula, de las 5 a las 22 horas no podrán transitar los vehículos de uso particular de carga y taxis con hologramas de verificación 001 y 2. Están exentos de estas disposiciones los vehículos de personas con discapacidad, los eléctricos e híbridos, los de transporte escolar, de perecederos, de residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública, de protección civil, de servicios urbanos y las unidades que funcionen con gas natural y LP. Notimex